Ven cerrando los ojos y concéntrate en la música que vamos a poner. Pon el nombre a la alusión. Me siento poderosa y me siento satisfecha. Capaz. La imaginación es más importante que el conocimiento. Soy tan rico, fenomenal, como exitoso amo mis primeras líneas, segundas, terceras, cuartos y demás. La medida está así. Es una regla de tres. Si tengo diez primeras líneas exitosas, voy a dar diez veces más que ellos. Tienes la salud, tienes las capacidades, tienes las herramientas, tienes la empresa.